¿Qué es la importancia de la comunidad? Bueno, el futuro nuestro cuenta en la mujer. Es la mujer que está proveyendo el erasmo necesario en la familia. En cuestión de inscribirse para votar, si se inscribe la madre, se inscriben los hijos. Se educa la madre, se educan los hijos. Lo que hemos visto ahora en el desarrollo de negocios, de comercio, por ejemplo, latinos están estableciendo negocios a un nivel, a un paso, tres veces más rápido que la población en general. Pero lo importante es que es la mujer latina que los está organizando, que está estableciendo estos negocios, primeramente. La mujer latina se está inscribiendo para votar a un nivel más grande, más rápido que el hombre latino. Y están votando a un nivel más grande, más alto que el hombre latino. Es la mujer que nos está dando el ejemplo. Y es por eso que tenemos que invertir todos los recursos necesarios. Los recursos de energía, de tiempo financiero para asegurar que la mujer latina salga adelante. Porque el resto de esa familia y nuestra población en general, que están... Somos mamás que nos gustaría conocer cómo nuestros hijos pueden ser parte de su organización para que ellos también sean líderes. Son innatos, pero es el liderazgo de que no tengan pena de hablar y que tengan esa fuerza que los números del censo nos están dando. Sí, pues lo que hacemos nosotros es que oficiamos programas de entrenamiento de liderazgo latino a varios niveles. En la comunidad, para personas localmente, como aquí en Cincinnati, también para jóvenes, a nivel de secundaria o en la universidad. Son diferentes programas que ellos pueden asistir. Y nosotros podemos ir a esa escuela o esa universidad para ayudarles a organizar este programa. También asociamos con derechas regionales, donde vienen estudiantes. Y por la mayor parte son mujeres, pero vienen todavía porque ahora tenemos más mujeres latinas asistiendo a la universidad que hombres latinos asistiendo. Es la mujer que nos está dando el ejemplo, así como siempre ha sido en la vida. Y también oficiamos una conferencia nacional, donde vienen líderes del presente y del futuro, representando 40 estados. Es la conferencia nacional más grande de líderes latinos, líderes del presente y el futuro. Interesantemente, más de 60% de estos participantes, estamos hablando de 6 a 7 millones, más de 60% son jóvenes, más de 60% son mujeres. Doctora Andrade, escuchar sus palabras nos motivan a nosotros a seguir adelante. Porque nosotros sentimos que las mujeres han avanzado como que somos mujeres del nuevo milenio, pero todavía nos tienen encasilladas, nos tienen estereotipadas, nos tienen una etiqueta, como si fuésemos las mujeres de hace 40 años. Trabajo con mujeres, veo un liderazgo que está creciendo mucho. ¿Usted no cree lo mismo? Exactamente, lo que estamos viendo ahora es una mujer jugando un papel muy diferente de tiempos pasados. Aunque muchas veces todavía se encuentra ese problema, donde hasta los padres, en vez de animar a los estudiantes, especialmente a las mujeres, las desaniman. No, mi hija, eso no es para ti. ¿Cómo que no? Hay que educar a los padres, que ellos mismos tienen que ser un instrumento de proveer el liderazgo necesario en la familia para animar a sus hijos, no desanimarlos, animar a las mujeres, así como a los muchachos. Yo estoy de acuerdo con usted. Es la única manera que vamos a salir adelante con la familia. Usted ha escrito, ha ayudado a llevar el poder del voto, ha escrito más de 2 millones de personas. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que nuestro voto cuenta y que nuestra voz vale? Es la única manera en que vamos a ganar el respeto que merecemos como una comunidad. Somos una comunidad orgullosa y fuerte, con una cultura rica, pero lo que no tenemos todavía en esta sociedad es el respeto que merecemos, ni el poder. Y tenemos que entender que por eso se lucha, eso se gana. No nos respeten, no porque somos tantos, o porque somos tan trabajadores que siempre gastamos todo lo que ganamos, pero que nos respeten como una población que está verdaderamente interesada en los asuntos del día, de educación, de salubridad, de viviendas, de la guerra, de la inmigración. Todo nos afecta en una manera directa o indirecta. Y que tenemos que tener el poder político para representar nuestro cuerpo. ¿Cómo sabe que tenemos aquellas personas, aquellas líderes que están en su comunidad, que tienen mayoría de latinos, pero que no tienen la fuerza, ¿qué ingredientes les faltan para lanzarse para ser mayor, para ser alcalde? ¿Qué necesitan ellos para que ellos tomen control? Porque los números los están apoyando. Eso sí, es el entrenamiento. Lo que hemos, nosotros, el programa que tenemos para el grassroots leadership, estudiamos el gobierno municipal, el gobierno escolar y el gobierno del condado. Y de esos proyectos han salido concejales, han salido alcaldes, comisionados del condado, trustees del school board, que están, porque lo que hace falta en nuestra comunidad es saber cómo funciona el gobierno escolar, cómo gobierna el gobierno municipal. No nada más es quién es el alcalde, pero qué hace que el gobierno municipal, los departamentos del gobierno municipal, los fondos que ellos tienen de ingresos, cuántos son federales, fondos federales, estatales y locales, y cómo se reparten, quién decide eso, cuál es el proceso. Hay una, la educación del gobierno municipal hace mucha falta en nuestra comunidad. Muchas veces nuestros líderes piensan que si sabemos quién es el alcalde y él sabe quién soy yo, es suficiente. No. La fuerza municipal está muchas veces en las manos de personas que nunca corren por, pues nunca son candidatos. Ellos, ellos nomás dirigen, ellos son los responsables por la calidad de todo lo que vemos en la sociedad, en nuestras comunidades. Y lo que es, invitamos a que personas aquí se enseñen y, por ejemplo, si quieren participar en un programa de esta clase, donde por tres semanas estudiamos el gobierno municipal, tres semanas del gobierno escolar, tres semanas del gobierno del condado, y una semana de financial literacy. En esas diez semanas, uno puede ganarse una educación bien rica y prepararse para postularse en el futuro como candidatos para el city council, para el school board, para la alcaldía de esta gran ciudad. ¿Cuál es un mensaje para concluir para toda la comunidad que nos está escuchando? Ese es un momento muy importante para nosotros, donde se va a decidir o se va a determinar si vamos a poder progresar en una manera que nos corresponde o si vamos a permitir que nos metan en una caja y que... Hemos estado por mucho tiempo en esa caja. Y ya hemos estado allí y no vamos a volver allí. Como una comunidad tenemos que defendernos y luchar contra eso. Y no dejar que nadie nos ponga en la frase de esta caja. Porque nos coloque estereotipos, que nos pone acá. Porque por el bien de nuestras familias, el bien de nuestros hijos y su futuro, tenemos que luchar por ellos. Porque si nos dejamos esta vez, ya vamos a perder para siempre. Muchísimas gracias. Así es, gracias a usted por todo lo que hace. Sí, gracias.